Es que no voy a poder, no voy a poder hacer los shows, no voy a poder subir un buen escenario. Sí, va a haber que poner los shows. Gracias. Familiares de esto es él, por favor. Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios, decirte adiós no me salía. Y todo el mundo preguntando cómo estaba. Y yo deseando estar en el lugar que estabas. El mundo seguía girando, pero no pa' mí. Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No podía aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí. Por un ratito más. Porque sigues aquí. Porque entre tanta gente, nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir. Porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti. Porque soy parte de ti. Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero. Busqué palabras pa' decirte, pero se escondieron. Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero. Y tú desde el 97 sabes que te quiero. Y entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme. En otra vida tú fuiste mi ángel. Y en esta cintilla no hay buenos aires. Me enseñaste de todo, pero no a soltarte. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí. Por un ratito más. Y si un día te vas, nunca te vas a ir. Porque entre tanta gente, nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas, nunca te vas a ir. Porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti. 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 Gracias.